Shabbat Parashah Tshmini Y después del trabajo de este día, todos los sacrificios que Hashem ordenó, dice la Torah, como la gloria de Dios habitaba encima del Mishkan, que todo el pueblo de Israel vio este gran momento y se alegró muchísimo y agradeció a Dios en este momento. Y justamente en este momento tan alegre y tan grande, tan importante, los dos hijos de Aarón, Nadav y Aviú, tomaron un Esh Zarah, dice la Torah, un fuego extranjero, que no fue lo que ordenó Dios, y lo quisieron ofrender en el Betamigdash, en el tabernáculo, y salió fuego del cielo y los quemó y los mató. Justamente en este momento tan alegre y tan importante, hicieron estos dos hijos de Aarón este error y murieron por su pecado. ¿Cuál fue su error? ¿Por qué no fue aceptado esta ofrenda de ellos? Jajamim en la Gemara, en los diferentes comentaristas, traen muchas explicaciones cuál fue exactamente el pecado, porque la Torah no dice claramente cuál fue el pecado. Algunos dicen que eran borrachos, otros dicen que eran morim ara'a bifner abam, quiere decir enseñaron a la ha'a en frente de sus rabinos. Hay diferentes explicaciones, pero lo que podemos decir que es en común entre todos es que los hijos de Aarón tenían buenas intenciones, quisieron hacer algo bueno, quisieron hacer una mitzvah. Con mucho entusiasmo, en estos momentos alegres y felices, con este entusiasmo de mitzvah, quisieron hacer algo bueno, ofrecer algo, hacer algo en el Betamigdash, que ellos consideraban como una acción positiva, pero fue un error. ¿Por qué fue un error? Porque Hashem no ordenó. Como dice el versículo, asherlo tzivah Hashem, que Hashem no ordenó esto. Muchas veces pensamos que hay que hacer algo bueno, que hay algo que se puede hacer para acercar a Dios, que eso es una mitzvah, es una segulah o algo así, pero lo que tenemos que entender, y eso es un mensaje muy importante que sale de este error de los hijos de Aarón, que hay un solo camino como acercarnos a Dios, hay un solo camino como lograr la kdushah, hay un solo camino como podemos servir a Dios, que es solamente, únicamente lo que está escrito en la Torah. No podemos inventar nuevas cosas. Si Hashem no te ordenó ofrecer este fuego, eso está mal. Si Hashem no te ordenó hacer esta acción, no es la manera. Lo que tenemos que enfocarnos y lo que tenemos que esforzarnos es siempre buscar y seguir el camino que nos enseña la Torah. Tenemos muchas mitzvot, tenemos muchas salajot, tenemos muchos detalles, y no tenemos que buscar otras cosas. Muchas veces uno llega con una nueva segulah, con una nueva cosa, que si haces esto vas a lograr esto, y si haces el otro vas a lograr esta cosa que quieres, pero no es el camino de la Torah. La Torah nos enseña cuál es el camino y cuáles son las mitzvot, y solamente las mitzvot y salaslajot que nos enseña la Torah y que nos enseña nuestra jamín durante todas las generaciones, es la única manera de llegar a la cercanía a Dios, a llegar a la kdushah, y eso es el camino que tenemos que seguir. No buscar otras maneras y otras cosas que nos pueden parecer a nosotros buenos, pero no son lo que nos enseña la Torah. Shabbat Shalom.